¿Qué pasa, Ellie? Tuve un sueño muy lindo. Era un hermoso día. Y solo pensaba en lo mucho que deseaba. Cortarlos, abrirlos y meterme dentro de sus cuerpos. Para seguir siendo una familia feliz. ¿Qué es esto, Dani? Lo encontré. ¿Quién seré? ¿Quién seré? Cantar. ¿Quién ser bello? Estrada. ¿Quién ser rico? Indacto. Aquí es lo que dijo a mí. ¡Abre la puerta! Te ves tan extraña, mamá. Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. ¿Algún día serás una gran mamá, tía Beth? ¿Ah, sí? Sí. Sabes engañar a los niños. ¿Qué será, será? ¿Qué será? ¿O tus defenders? ¿O los unos? ¡Otras! ¡Suscríbete al canal!